En el stand de Libería de la Paz se encuentra en esta feria con una diversidad de libros, tanto profesionales, académicos y sobre todo para niños, ya sea libros infantiles, juveniles. La política del stand de Libería de la Paz es poder vender a mitad de precio de lo que normalmente se ofrece en las librerías y una oferta muy especial destinada a esta feria de libros que tienen que ver con la familia, el hogar, la cocina, el bricolage y temas de hogares en general. Si bien sabemos que la feria recién comenzó, ya cuál es el autor que empieza a abrir el camino como para mostrarse que va a ser uno de los más vendidos de la edición 2013. Felizmente, el autor más vendido es un autor infantil, lo cual es muy prometedor para la lectura en la provincia, que son la saga de cuentos de terror para Franco, el autor Hugo Mituar, que ya lleva varios centenares vendidos en estas pocas horas de feria y bueno, tal vez impactó mucho su nuevo exhibidor, que es un ataúd que tiene que ver con el terror que ponen los libros y la buena iniciativa del autor de que sean niños los que se inician la lectura tan tempranamente como él logra hacerlo. Bueno, lo otro importante de esta trece edición de la Feria del Libro Chaqueño y Regional es que pueda el lector estar presente en cada uno de los stands, cada una de las editoriales y librerías que están ofreciendo diferente diversidad de libros y que esto hace una feria pluralista y democrática, que tiene todas las actividades, el recorrido de la feria, las presentaciones de libros, es totalmente gratuita.